La Dita Mira, mira pa' mí lo que siento La la y la y lo La la y la y lo La la y la y lo Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Escúchame, sabes que me muero por tocar tu piel Quédate conmigo hasta el amanecer Escucha, ya no estoy pa' bromas, quiero estar contigo Y besarte lento, hablarte al oído Que sin ti yo ya no sé qué hacer Que sin ti yo ya no sé qué hacer Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Tú me tienes crazy, no respiro La la y la y lo Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Mira, papi Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Escúchame, no sé qué me hiciste, qué hechizo pediste Quédate conmigo hasta el amanecer El amanecer Yeah, yeah, yeah Me miras con ojitos dulces, baby, me mata Créeme que ahora yo estoy sensata Y de nuevo ya no sé qué hacer Que sin ti yo ya no sé qué hacer Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Tú me tienes crazy y no respiro La la y la y lo Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como bello y a todo te entrego Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como bello y a todo te entrego No, no, no La la y la y lo Tú me tienes loca Tú me tienes loca No, 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 no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Yo no, 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 no 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 ¡Gracias!